¿Cuál es el motivo de que vengas aquí al Cerro de la Virgen? Ya como tradición y tenemos una manda, ya le debíamos unos favores a la Virgen y venimos a cumplir con ella. Dices que es tradición, ¿cuántos años tienes que vienes aquí al Cerro de la Virgen? Pues era unos 15 años más o menos. ¿15 años y siempre ha sido por motivos de pagar mandas? No, ya por tradición y pues muchas veces se complementan las dos cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues cada año venimos a agradecerle todo lo que la Virgen nos da. Pues porque es la fe que me inculcaron a mí mis padres desde chiquita. ¿Vienes a pagar alguna manda o algo así? No. ¿Te ha hecho algún milagro la Virgen? Pues sí, todo el tiempo lo que le pedimos no lo cancebo. ¿Qué le pides? ¡Salud para todos mis familiares! ¡Gracias! 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 Agradecerle, bueno, pedí por la salud de una persona, y ahorita ya está estable, salió de todo, o sea, de todo, por ejemplo, porque la operaron, y pues vengo a agradecerle. Pues no sé, yo pienso que a lo mejor por devoción de la misma familia, desde pequeña, siempre he sido muy devota de la Virgen de Bábalo.